Bien, empezamos lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo están? Un gusto saludarlas y saludarlos. Ya saben, siempre esto es un diálogo, esto es un feedback en la parte de abajo. Es importante que vayas dejando tu apreciación ante lo que vamos hablando. Y simplemente lo que estoy compartiendo con esto son vivencias, ¿sí? Entonces, que no al fin son simples, porque al haber vivido en un espacio de tiempo, nosotros ya en ese proceso hemos echado a perder y a ganar, ¿no? Entonces, hemos crecido en ese proceso. Quiero confesarles algo aquí entre ustedes y yo nada más. No les cuenten a nadie, por favor. Entramos a este nuevo año 2022. Nos ha caído la escoba bruja. Nos cortamos la mano. Nos dio un resfriado terrible con dolor al cuerpo, con fiebre. Nosotros estábamos sin poder hablar. Todavía seguimos un poquito experimentando esas secuelas de ese resfriado. No fue COVID, por si acaso. No fue Omicron ni nada de aquello. ¿Y qué más? Estuvimos haciendo ejercicio. Nos dolió el cuerpo. Seguimos recuperándonos. No hemos podido caminar así como que tan bien, luego de haber hecho ese ejercicio. Y es que yo venía teniendo una vida activa hasta antes del año pasado, ¿no? Luego caímos a Navidad, para ser preciso, y me corté la mano, un pedazo de mano, bueno, una cosa así, un tendón. Y luego en diciembre paré todas mis actividades. Yo andaba en bicicleta, andaba trotando, andaba haciendo muchas actividades. Por el corte decidí no hacer fuerza, no pudo andar ya en bicicleta. Entonces ocasionó que volviera sedentario ese mes o ese dos meses hasta ahora que estamos ya en febrero. Entonces, dado de que no había hecho actividad en todo ese proceso, hace una semanita tuve que hacer un reto por temas laborales, algo de actividad, gimnasio, y sucedió que mi cuerpo no estaba preparado, no estaba armado como para hacerle frente a aquel ejercicio. Y bueno, me quedé ahí estado cuatro días sin poder caminar porque me saqué la mugre en un ejercicio muy pequeño que hice en el gimnasio, pero mi cuerpo pues no estaba para resistirlo así, nada más. Así que empecemos, sin más lamentaciones. Seguimos en recuperación, pero póngale ahí abajo en los comentarios. Ay, pobrecito, ver, que te recuperes. Gracias por estar aquí. Esos comentarios, esos likes, esa suscripción, pues nos está mostrando de que siempre te pasas por acá y estás compartiendo con la gente también que le interesa este acontecimiento. Un tema muy importante a tratar. Y estaba yo analizando, mientras estaba descansando un poco, hoy me tocó madrugar, ¿no? Este trabajo es así, te toca madrugar, acostarte tarde, levantarte temprano y así. Y estaba analizando un poquito en la diferencia que hay de entre, tener información de audio para un multimedia, para una televisión, para una radio, para un sonido en vivo también, ¿no? Entonces hay diversos procesados que uno le realiza y diversos volúmenes que uno le da. Espero comprendas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir aquello? A veces nos gusta, por ejemplo, tener nuestra radio, nuestro procesador de radio, que esté súper arriba, ¿no? Que esté sobre los niveles permitidos, que esté sonando siempre fuerte, que esté sonando bonito. Ya, entonces, antes que yo, pues, nosotros tratamos de que nuestra producción, te voy a hacer una comparativa, ¿no? Déjame ver dónde encuentro, si estemos haciendo nuestra producción, y que suene fuerte. Bueno, por aquí, por aquí tengo algunas cosas. Déjame, y voy viendo aquí. Aquí tengo varios ejemplos. Ya, Digamos que este, ¿no? Entonces, digamos que esta es la producción de la radio, y a mí me gusta que esto esté siempre pegado arriba. A ver, ahí. Entonces, ¿cómo el estilo de la radio? Pues, los procesadores, el compresor de la radio, soporta esa fuerza sonora, pues, la lanzo ahí, y siempre y cuando no esté rompiendo sobre los niveles de saturación, que a su vez sí lo está haciendo, pero el compresor, el procesador que tengamos en nuestra radio, hace lo suyo, pues, lo hacemos de esta forma, ¿sí? Tratamos de mantener un nivel de volumen súper alto. Súper alto, súper alto. Digamos que perdemos un poquito de dinámica, digamos que sí. Pero si al fin ese es el estilo, pues, chévere. Entonces, habrá oportunidades también que nosotros, por ejemplo, también podamos tener una masterización así, con este volumen, a menos 16 decibeles. Entonces, ¿qué quiero con esto? Es de que cuando estés trabajando, procesando el audio, hagas un poquito de reflexión y decir, pues, a ver, ¿para dónde va mi audio? ¿Va para la radio? ¿Va para la televisión? ¿Va para la multimedia? ¿Va para perifonear? ¿Va para, va, para, va, para? En algún lado, ¿no? Entonces, aquello es importantísimo. Para saber qué efecto le doy, le quito mucho grave, le pongo más grave, le pongo muchos agudos, no le pongo tantos agudos, no es lo mismo reproducir un audio, no es lo mismo reproducir este audio en unas cajas chinitas, que tienen bastante agudo pronunciado, que reproducirlas en una caja de mayor acústica, ¿sí? Son más caras, lógicamente, pero que tienen un sonido mucho más conservador. Entonces, no es lo mismo. La contaminación en las ciudades. La contaminación en las ciudades. Ya, el otro punto es este... ¿Qué dinámica le quiero dar a la producción? ¿Quiero que la voz esté justo con la música ahí a los lados? ¿Quiero que la voz resalte sobre la música? ¿Quiero que la música resalte sobre la voz? Entonces, todo aquello hay que considerar al momento de producir. Este audio que tengo aquí, que fue que grabé para hace un ratico, unas semanitas, y habla sobre la importancia de nuestra vida en la Tierra, ¿no? Y cómo ha ido desarrollándose, qué estamos nosotros haciendo frente a la Tierra y de qué forma nosotros nos hemos vuelto plaga frente a la Tierra. Digamos que es una reflexión sobre el Día Mundial de la Tierra. Ya. Entonces, aquello es una especie de reflexión. Es una cosa profunda, pero a su vez también quiero que mantenga una dinámica comprometida con la pista musical. Escuchemos un poquito. Hay suficiente en el mundo para satisfacer las necesidades de todos, pero no para satisfacer su avaricia. Mahatma Gandhi. Ya es una voz entre impostadita, conservando una lentitud de lectura, para conservar una narrativa, ¿no? Por ejemplo, vamos un poquito más adelante. Es hora de que trabajemos juntos. El Día Mundial del Medio Ambiente celebrado por primera vez. Ya. La dinámica de esta voz, pues, es justamente esa, muy lenta, muy reflexiva. Que te intereses por lo que está sucediendo. Que nosotros somos los culpables que estamos acabando con la Tierra. Ya. Por ejemplo. Ya. ¿Qué me di cuenta con este audio? Aquí es una reflexión que vamos a hacer. Un primer punto de reflexión. Yo había hecho este audio pensando en lo que siempre he hecho, ¿no? Que mayormente hago radio, ¿no? Hago multimedia. Y sucede de que, pues, uno hace lo siguiente, ¿no? Más o menos, si te subo el volumen, este sería el procesado de audio que uno le da a el audio. Ese sería lo clásico, ¿no? Estoy sobre los cero decibeles y la, la, la. Conservando una dinámica y no sé qué, no sé cuánto. ¿Ya? Pero, ¿qué sucedió cuando puse este audio en el televisor? Estaba... Trato de comparar un poquito mis trabajos para ver cómo lo escucharía una persona en X lugares, ¿no? En este caso lo puse, digamos, en el televisor clásico inteligente, Smart que tú tienes, el Android, no sé. Tomamos en cuenta aquello de que esos televisores ya vienen con una mejora sonora para poder estar a nuestro servicio o cualquier producción audiovisual. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tienen un aporte de frecuencias graves, de agudas, de volumen, de medio, y tienen su volumen propio por ponértelo de alguna forma. Entonces, ¿qué sucedió cuando yo reproduje este audio que estaba así, en el televisor? Pues, pegó duro. O sea, estaba full saturado. Y no porque el audio original estuviera saturado, sino que ya el televisor o el medio donde estaba siendo reproducido tiene su aporte sonoro. Entonces, me hizo reflexión, la reflexión, y volví al estudio nuevamente y produje nuevamente todo. Y al término, decidí dejarlo a menos 6 decibeles. Como ven aquí, dije yo, pues, menos 6 decibeles. Cuando yo lo escucho en el televisor, ya no se va a escuchar con ese volumen estridente, que más que placer me produce estrés. Entonces, de esa forma, que más que placer me produce estrés, entonces, y esa no es la idea. Estaba comparándolo también con el celular, porque también nosotros, recordando que estamos siempre pegados a nuestro celular y estamos observando documentales, reportajes, o lo que tengamos que ver y lo hacemos en nuestro celular. Y también estaba comparando un poquito el volumen en el celular. Entonces, tal vez para el celular yo hubiera decidido darle un volumen a unos menos 3 decibeles. Ahí. Pienso yo que ahí lo hubiera dado para el celular. O tal vez, al fin, pues, el celular se me tragaba los 0 decibeles hacia arriba. Pero no quería yo pecar, ¿no? No quería pecar de... Ahí, guardé. Control Z. No quería yo pecar de exagerar el volumen hacia arriba ni bajar demasiado para que no se escuche. Entonces, llegué a el acuerdo con mi conciencia, con la práctica y error, con la prueba y error, que a menos 6 decibeles estaría correcto. Entonces, la reflexión aquí quedó a menos 6 decibeles. Ustedes pueden escuchar algo aquí otra vez. A ver, les pongo un poquito. Y vamos a hacer una comparativa de unas producciones viejas que he hecho donde manejaba una dinámica de compresión mucho más arriba. Quizás como consecuencia directa del dramático aumento de la cantidad de población. Ya, ahí ustedes pueden escuchar. Es el audio líquido. Ya ha hecho su proceso y masterizado, ¿no? Aquí estaba haciendo también otra reflexión de cómo nosotros con el paso del tiempo, cuando empezamos en este mundo estamos agregando plugins, agregando plugins, agregando plugins. Y eso sucede que a su momento pues nos, la voz nos, se nos desaparezca la voz. Y nosotros, no, pero si le estoy agregando plugins, no sé qué, no sé cuánto, debería sonar fuerte. Pero mira el caso acá. Estamos con prueba y error de mi historia, ¿no? Me gusta bastante comparar un poco lo que yo hago porque en base a eso yo estoy aprendiendo. Yo soy muy crítico con lo que hacen otros, soy muy crítico, apreciable de lo que hacen otros, pero también soy crítico con lo que hago yo, ¿no? Algo que me encanta ahora que hice y luego un rato ya no me gustó, entonces me gusta estar metiéndome con aquello. Miren, por ejemplo, esta reflexión la grabé en el 2012, ¿sí? Historia de amor. Y en ese tiempo pues yo dije, vamos a empastarlo, démosle volumen, démosle volumen. Y ahí le di. Escuchemos. Mientras, mi esposa me servía la cena. Le tomé su mano y le dije. Ya, entonces, primero, primero carece de mucha naturalidad, ¿no? Estamos hablando diez años atrás, ¿no? 2012. Entonces, entramos luego a la onda con el paso del tiempo, con nuestra profesión se va desarrollando y entramos un poquito a la naturalidad. del por qué yo al estar dando tanta infladez a la voz voy perdiendo ciertos matices porque estoy conservando mi energía en hacerlo así y más no hablar contigo así. Y luego ya tú le das las matices que quieres si quieres producir o si quieres hablar suavemente con alguien. ¿Sí? Que te escuchen los oídos. Sí comprendes. Ya. Ante aquello, hay otra cosa que también hay que conservar, hay que considerar. Al momento que yo me alejo del micrófono, el micrófono capta mi voz de una forma diferente. A diferencia que yo me acerque al micrófono capta el micrófono de una forma diferente. Tanto en volumen como en ciertos rangos de frecuencias de mi voz, ¿no? Al haber proximidad tengo ese sonido presente en el micrófono, la parte más profunda del micrófono, captando esas frecuencias graves, medias graves y medias agudas. De una forma diferente. Pero si yo dijera lo mismo, si hablara de la misma forma, a una distancia de una cuarta que equivale a 15 centímetros del micrófono, ¿cómo sonaría como capta las frecuencias graves? Ya, entiendes. Ahí he hablado un poquito como un rango de frecuencia mucho más profundo para saber si tienes tú la misma apreciación. Estoy hablando con un micrófono de USB, es el Fifine 5678 o 678 conectado al computador. No tiene compresión, lo único que tiene es una compuerta de ruido que si me quedo en silencio pues ya no entra ruido. Ya, escucharon que no escucharon. Actuó la compuerta de antirruido. Ya, entonces hay dos cosas a considerar en este audio y me gusta siempre estar escuchándome lo que hice antes y lo que voy haciendo ahora para poder actualizar. Recordamos nuevamente, proximidad al micrófono, proceso de compresión narrativa también que era una cosa muy diferente, ¿no? Tanto considero que con esto pues eché a perder mucho en el tema de la construcción de la narrativa primero de la historia, luego de la construcción de la historia al momento de comenzar a procesar mi voz y así, ¿no? Escuchemos un poquito y ya la voy a poner la historia que grabé hace un año atrás, ¿no? Casa esa noche mientras mi esposa me servía la cena Ya, escucharon y van a escuchar el cambio tremendo que hay y luego vamos a la reflexión de este paso A ver, aquí está la versión 2021-2020 Ahí por ahí voy Cuando llegué a casa esa noche mientras mi esposa me servía la cena le tomé su mano y le dije Actualmente luego de un año de haber grabado esa reflexión dije yo la hubiera podido hacer de esta forma ¿por qué no la hice así? Entonces mira cómo nosotros vamos experimentando y dándonos cuenta de dónde tenemos que comenzar a trabajar La reflexión es de aquí que nos queda en la mano es de dependiendo de lo que estemos haciendo dependiendo de lo que queramos conseguir es de hacer una autopreparación antes de meternos a esto Sí, pero no hay quien me ayude yo soy un niño pobre de un barrio y nadie me hace coaching entonces yo no sé ¿Qué te queda? Pues grábate en el celular no tienes una computadora no tienes un micrófono profesional o sea no hay queja no hay queja grábate en el celular si no tienes celular préstale el celular a tu mamá grábate escúchate ¿sí? Siempre enfocado a la naturalidad escúchate analízate ah no, no esto lo dije mal voy a repetirlo nuevamente a ver esta lectura dice aquí lo siguiente pero no suena muy natural ¿cómo ser natural? pues al momento que tú te das cuenta y eres consciente de que estás hablando con tu mami con tu papi con tu vecino este mamá préstame un ratito esa bandera que está allá porfa entonces esa es una naturalidad que eres consciente cuando la escuchas y tú la aplicas en una historia yo estoy en proceso de aquello o sea no es que yo soy el rey de la naturalidad o sea en ningún momento pero seguimos aprendiendo ya es eso ¿no? estoy viendo ahorita una lectura del libro para ver de qué forma interpretarla ¿no? por ejemplo hay una parte acá noticias empezando noticias empezando ya aquí hay una lectura que estoy haciendo estoy grabando una lectura diaria que se llama el pan diario en Facebook y YouTube ahí lo puedes conseguir por ejemplo aquí hay una lectura del libro que puedo ver una línea que por ejemplo el corredor ciego más rápido del mundo David Brown del equipo paralímpico de Estados Unidos atribuye sus triunfos a Dios al consejo temprano de su madre y a su guía de carreras ya entonces nosotros si te digo esto vas a comenzar a leer vas a comenzar a leer ¿no? el corredor ciego más rápido del mundo David Brown el equipo paralímpico de no sé qué no sé cuánto pero no te tienes a analizar un poquito la historia ¿qué he aprendido yo en estos últimos años es que espérate déjame leer la historia cuéntame tú un poquito de qué se trata yo soy de los que aprendo escuchando entonces ¿qué quiere decir? que si tú eres de los que aprende escuchando dale a alguien que te lea la lectura y luego lo interpretas y te vas a sentir más identificado o identificada ¿sí? yo tomar un texto o leerlo se me hace medio difícil pegarme un poquito con la historia hay pocas son historias que me pegan cuando yo veo la historia y me pega de frente y digo yo esta historia es mía entonces tienes que buscar de qué forma tú aprendes yo aprendo escuchando yo le digo a mi esposa mi amor léame esto o mi hijo léame esto ¿sí? y luego de eso ya lo leo yo ¿sí? porque hay que ser sinceros no somos capaces de estar leyendo a cada rato somos muy perezosos para leer a pesar de que llevamos esta profesión entonces aquí es identificarnos ¿no? el corredor ¿quién es ese corredor? el corredor más rápido del mundo mira tú el corredor ciego más rápido del mundo David Brown del equipo paralímpico de Estados Unidos Ecoma atribuye sus triunfos a Dios al consejo temprano de sus madres de su madre y a su guía de carreras más o menos ¿no? entonces de ahí uno va construyendo una historia y de ahí tú tienes que decir pues qué tan cerca del micrófono voy a hablar si lo hago de esta forma mucho más cerca o si lo hago más distante al análisis que pasamos ahora es de que estoy desarrollando un proyecto estoy en este proceso de que ah mandame un casting a ver cómo suenas qué tal si reajustamos esto envíame otra vez a ver ahora sí hablemos presupuestos me gustó me gustó tu trabajo ahora pasemos al presupuesto y bueno estamos en ese en ese meneo del presupuesto pero piro piro a ver aquí te voy a enseñar este audio ya aquí hay que considerar en este proyecto que son dos voces para la realización del mismo entonces sucede lo siguiente cuando se trabajan con dos voces ¿qué te digo? hay que verla escuchar la textura de la voz tanto mujeres y hombres tenemos un rango muy diferente en la frecuencia de nuestra voz puede suceder que un hombre el hecho de que suene más grave su voz impacte más en el volumen ¿sí? comprendes suele suceder que la voz media aguda va a sonar más fuerte y mientras que uno que tiene una voz media grave va a sonar menos fuerte entonces estamos justamente en ese proceso de ¿por qué mi voz suena por debajo de una voz X? ¿no? y aquí te estoy mostrando la diferencia ¿sí ves? y ¿qué sucede con aquello? aquí hay que conservar una distancia frente al micrófono ¿sí? yo he venido en todo este proceso grabando audiolibros reflexiones cosas así ¿no? cosas sencillas ya y es sucedido de que para grabar aquello necesito que suene un poquito más libre más abierto por tal motivo no he estado grabando tan cercano al micrófono sino que lo he hecho un poquito más distante entonces para hacer este casting lo que hice fue mantener esa misma distancia que mantengo yo frente al micrófono por tal motivo la voz se escucha más lejana al micrófono ¿sí? no es que no sirvan nada ni nada de aquello sino que se escucha con menos presencia frente al micrófono porque así así lo grabé ¿no? entonces lo que he estado analizando es que frente a esta voz no les puedo dejar escuchar todavía pero algo pueden escuchar ahí siente algo pueden adivinar ahí ya cuando suceda sucederá entonces ¿qué quiere decir aquello? es la otra persona que no está grabando en mi estudio ¿sí? cómo está utilizando la voz cómo utiliza el cuerpo como expresión corporal déjame bajar el volumen a esto para que no nos esté consumiendo bulla ya entonces expresión corporal qué tan cerca o qué tan lejos está del micrófono qué clase de micrófono utiliza qué interfaz está utilizando qué amplificador está utilizando comprendes entonces al grabar por un lado una voz y al grabar por otro lado otra voz en práctica o en teoría para mi concepto no sé ustedes tendrán ahí su versión en la parte de abajo debería ser entre comillas un mismo micrófono debería ser un mismo preamplificador o interfaz o lo que utilices para poder digamos que el micrófono sea el mismo que capte de una forma uniforme aquello y te estoy diciendo muy especial digamos que ella utiliza un micrófono 1 y yo utilizo un micrófono 2 ella utiliza un micrófono que cuesta más caro ¿sí? y yo utilizo un micrófono que cuesta más barato entonces sí va a haber una diferencia no quiere decir que mi micrófono es súper malo porque está más barato no sino que sí hay una diferencia entonces eso es lo que hay que considerar aquí en la realización de este proyecto compartido que no estamos compartiendo estudio pero lo estamos haciendo de una forma atemporal ¿no? ella allá y yo acá y ahí tenemos que analizar la voz tengo que ver qué tan cerca del micrófono me voy a colocar sin intensidad de popiar cuánto volumen en mi voz puedo utilizar la textura tonalidad y toda la cosa para que se realice el proyecto entonces yo podría hacer lo siguiente si tú notas vamos a copiar una parte de la voz de ella por ejemplo si yo copiara la voz de ella y la coloco frente a mi voz claro está ella tiene más volumen ¿no? y tú dirías pues chévere ¿no? yo le voy a dar más volumen ¿sí? yo le voy a dar más volumen y digamos que ahí estamos parejo ¿no? estamos el volumen de ella y el volumen mío y funcionaría Forever Amor ¿no? pero no es así al momento de que tú grabas a una distancia el micrófono siempre sonará distante a pesar de que incrementas el volumen si me entiendes ¿no? a pesar de que yo incremente el volumen pero el que yo esté más cerca o más lejos del micrófono si va a incidir 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 bueno me corriges si tiene incidencia en el resultado final porque vuelvo y repito ¿no? tal vez la chica que es esta voz grabó un poco más cerca del micrófono con menos volumen pero suena más presente ¿por qué? atrapó mejor el sonido frente al micrófono mientras que yo grabé a un volumen más alto pero lo hice más distante del micrófono y a pesar de que yo incremente el volumen pues en relatividad pues va a tener menos peso menos volumen entonces otra de las cosas que hay que considerar cuando se realiza un proyecto dual es justamente eso para que cuando estés en aire donde te apliques suene de la misma forma ¿no? que no haya ajuste ah no es que la chica se escucha arriba no que mi voz se escuche abajo o no que el chico está arriba y la chica abajo ¿no? entonces frente a una mujer tenemos siempre la de perder porque nosotros tenemos un rango de frecuencia un poco más aguda más grave perdón ¿no? y la chica tiene una frecuencia más aguda ¿qué se escucha en un audio? pues siempre los medios agudos y los medios graves pues tienen su peso en peso más no en volumen en volumen ¿no? espero vayas comprendiendo es una situación así como te digo si llegas acá y tienes un aporte pues chévere vas aportando también y vas sumando entonces volvemos nuevamente a las historias de esta ¿no? ya habíamos analizado que mi narración no fue la más perfecta tal vez grabé muy cerca del micrófono utilicé muy mal impostación el próximo día el próximo día llegué a la casa y la encontré escribiendo en la mesa ya mira fallas de vocalización mientras que yo acá pues ya decidí corregir un poquito aquello no sé qué parte voy a tomar vamos a ver aquí en este acuerdo ella se quedaba con la casa el auto y el 30% de nuestro negocio aquí decidí recuperar un poquito de voz compresión ecualización masterización y todo aquello pero traté de conservar un poquito la naturalidad de mi voz sí se nos hace difícil cuando empezamos porque ay sí tengo una voz fea no sé qué no sé cuánto pero ya cuando te acostumbras a escucharla y la gente ve tu naturalidad pues te contrata por esa naturalidad ¿sí? listo lo mismo sucedió con Madre Tierra ¿no? que era un sonido bien pegado bien pegado a la pista ciertamente la sociedad moderna es mucho más compleja y la grabé a una distancia de una cuarta del micrófono unos 20 centímetros porque quería conservar justamente esa distancia no quería acercarme demasiado veamos otro ejemplo acá el tema es sobre mi futuro aquí por ejemplo este grabé vuelta esta reflexión una triste realidad al final de la tarde fría recibo la visita inesperada de mis dos hijos ya entonces una reflexión manteniendo una distancia al micrófono sin comprimir demasiado acá está la narrativa de lo que estoy haciendo con la lectura de los audiolibros las historias que estoy haciendo del pan diario que a propósito aquí en youtube o facebook puedes ver te voy a dejar el link en la parte de abajo para que vayas y te suscribas y toda la cosa ¿no? para que escuches una reflexión diaria diaria hola ¿cómo están? esto lo estoy haciendo tipo bloguero ahora en todo este tramo o en todo este proceso que están viendo ustedes aquí estaba con gripe estaba resfriado y bueno grabé como pude grabar ¿no? ¿estás? ¿cómo te sientes? hoy estamos 25 de enero y te recibimos con los brazos y tratamos justamente de hablar hola ¿cómo estás? bienvenido bienvenida justo conservando esa naturalidad comprendiendo la historia cuando la tragedia ocurre o incluso lastima ahí tenemos la dificultad de la respiración a veces se nos salían gallos a veces clipeábamos ahí fue toda una aventura para grabar estos capítulos porque físicamente mi cuerpo no estaba acorde para aquello entonces eso es otra de las cosas que hay que considerar que tan fuerte anémicamente anímicamente anémica suena como anemia estoy para poder grabar este proyecto y poder hacer un replay o repetir algo que vaya dentro de ese proyecto ¿no? entonces muchas veces este audio que puede durar 10 segundos ¿no? tocará si me dicen es que Ale tú grabaste esto el año pasado pero luego de dos meses mira el cliente reciente estamos terminando el proyecto y quiere que le metas esta otra cosa dentro de ese audio ya chévere entonces dependiendo como esté yo físicamente en salud o me va a tocar grabar todo el audio nuevamente los 10 segundos 20 segundos o lo que haya que grabar o a su vez me podré o no adaptar y tendré que acordarme de ese proyecto que tan cerca del micrófono estuve que tan lejos que tanta intensidad de volumen utilicé entonces si comprendes este tema es muy bonito me encanta el tema del audio porque hay mucho más allá que se comunica frente a todo aquello aquí estaba haciendo una práctica nada más grabé esa reflexión y estaba haciendo una práctica porque quería manejar una voz así y quería ver de qué forma uno estaba llegando al público y a ver cómo el micrófono capta esta forma el sonido que uno puede emitir con la voz entonces por eso es que suena esta reflexión así no podía ver hacia dónde todavía no se había extendido el fuego y luego estaba jugando un poquito así no podía ver hasta dónde se había extendido el juego entonces estaba tratando de esto son parte de pruebas ensayos y error me gusta grabar reflexiones y justamente esas reflexiones dentro de la práctica pues ya quedan plasmadas acá bueno ahí estamos espero hayas entendido simplemente estábamos haciendo un review un análisis una revisión de cómo se puede actuar con nuestros audios frente a un proyecto u otro nada más son cuestiones importantes que debes de considerar un micrófono dinámico va a ser diferente que un micrófono condensador pero si un micrófono de condensador no tiene una acústica importante pues me va a ser un problema tal vez acústicamente insonorice demasiado mi espacio también me va a ser un problema entonces hay cosas y cosas hay que tratar de buscar los especialistas sobre todo cuando se insonoriza se pone acústica en un lugar para saber pues qué es lo que necesito cuál es el proyecto que voy a realizar estoy bien con aquello y ya nos vemos nos escuchamos vamos a ver